¡Suscríbete al canal! ¡No vas a tener mi patineta! ¡Spike Terrence! ¡Oye, Spike! ¡Mira esta impresionante escoba! ¡Spike Terrence! ¡Ven acá, Grandulón! ¡Mira esta impresionante escoba! ¡Spike Terrence! ¡Spike Terrence! ¡Lucha si quieres! ¡No voy a dejarte salir! ¡Ay, Spike! ¡Acabo de reorganizar este cuarto! ¡Ay, ¿ahora qué? ¡Ay! 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 ¡Gracias!